Pretendemos generar una visión más interseccional de los proyectos que incorporen las perspectivas feminista, intercultural y de inclusión de las diversidades y que se generen mayores vínculos y trabajo en red entre las entidades. Hemos buscado potenciar el asociacionismo reforzando la idea del fortalecimiento y a su vez financiar proyectos de mayor calado que generen mayor cohesión social. Para ello contamos con más crédito que otros años, se ha simplificado también la convocatoria en dos líneas y se facilita la justificación y los plazos de ejecución y se cuenta con criterios de valoración unificados. Además se incorporan nuevos ámbitos de actuación como el envejecimiento activo, la prevención de adicciones y gestión de las emociones y la educación en valores, entre otros.